¡Espectacular bailazo de fin de año en Sombrerete Zacatecas! ¡Ve me buscas y ya no me quieres! Este 29 de diciembre, inaugurando el nuevo Salón Equital a un costado de la gasolinera Chagüita, contando con amplio estacionamiento. Se presenta desde Mazatlán, Sinaloa, la voz original de la banda El Recodo, ¡Jolio Preciado! Yo sé que al verme me muestras disgusto, ¡Sos los que lloran sin saber de ti! ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¡Jolio Preciado y su banda Perla del Pacífico! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte? ¡El solista de banda más consolidado! ¡Llega con toda su trayectoria! ¿Ven que me andan buscando? ¿Qué me quieren agarrar? ¡Ruéguenle a Dios! ¡Jolio Preciado! ¡Aunque no sea conmigo! ¡Domingo veintinueve de diciembre! ¡Gran inauguración del nuevo Salón Ejidal! ¡Además, el grupo norteño Los Pileños! ¡Y un grupo local! ¡Preventa 150, taquilla 200, apartado de mesa general 200, mesa VIP 400, venta de boletos en ferretería La Estrella, carnicería El Pasaje y 8 del semáforo! ¡Jolio Preciado, el sombrerete! ¡Esos es que son ajenos! ¡Que venga la muerte y nos lleve a los dos!